¡Hola gentuza joven y con una vida por delante! Hoy os traemos de nuevo un vídeo muy popular y que estamos seguros de que servirá de ayuda a muchos de vosotros. Como hemos dicho, no es la primera vez que hacemos este vídeo, pero las fechas en las que estamos ameritan que haya una reedición y una actualización de este vídeo, porque es principalmente en esta etapa del año cuando se echa uno de los monstruos más temibles de la imaginación y el racecino. Me estoy refiriendo a la rutina. A nadie le gusta volver al trabajo, pero si vuelves con un buen portátil, pues estamos seguros de que mucho mejor que con uno malo. Antes de empezar, os pediríamos que ejerzáis un poco de fuerza y presionéis ese pesado botón de clic para darle like a este vídeo. Si lo podéis volver a pulsar para suscribiros, creemos que efectivamente ya está considerado como hacer ejercicio. Dos cosas hay que decir previas al top en sí. En primer lugar, vamos a tener en cuenta que esto es un vídeo para estudiantes, así que vamos a intentar mantener los precios lo más ajustados posibles. Siempre lo hacemos, pero hoy la ocasión merece un esfuerzo especial. Y no, no es que crea que los estudiantes no tienen dinero, es que lo sé, porque yo también soy un estudiante. Así que si estáis buscando los portátiles más poderosos de todos, este no es el vídeo y no los vais a encontrar aquí. Pero ya tenemos vídeos subidos al canal sobre este tema, como los que podéis encontrar aquí arriba en las tarjetitas. La segunda cosa, y como el propio nombre indica, son los portátiles de segunda mano, que son una buena alternativa cuando estás buscando algo todavía más ajustado de presupuesto. Eso sí, os tenemos que advertir de que no es oro todo lo que reluce, y muchas veces a la gente se le va de las manos revendiendo las cosas a precios excesivos. Así que si elegís un portátil de segunda mano, extremad las precauciones. Estos pueden resultar muy útiles, pero siempre puedes tener la mala suerte de que un componente esté estropeado o que se estropee al poco de usarlo. Y a no ser que tengáis la garantía, lo cual es bastante raro en este tipo de dispositivos, es posible que os toque aguantaros. Si tenéis alguna duda respecto a alguna oferta, podéis dejarla en los comentarios, que hay mucha gente maja en esta comunidad que se dedica a responder dudas de este tipo. Si no, no os preocupéis, nosotros también os pasaremos por allí. Una vez dicho esto, vamos ya con el top como tal, pero creíamos que era importante comentaros las distintas opciones que existen, si no, estaríamos omitiendo gran parte de la verdad. En primer lugar, vamos a ir con el portátil más económico de todos. Tenemos al Lenovo IdeaPad 330. No, no es que no haya portátiles más baratos, pero consideramos que por debajo de los 300 euros ya no vale la pena buscar un portátil, dado que los componentes se ven recortados hasta tal punto que es mucho mejor irte a buscar un portátil de segunda mano que uno nuevo de este precio. Por los 360 euros que cuesta en Amazon el IdeaPad 330, tenemos un sorprendente procesador i5 de octava generación. Un i3 en este rango de precios es ya algo difícil de encontrar, pero un i5 y encima de octava generación es algo ya excepcional. Aparte de ello, hay que sumarle que tiene una SSD de 128 GB, que no es mucho espacio, pero es el suficiente para el uso que se le debe dar a un ordenador de estas características. Al ser SSD, irá mucho más rápido que si fuera un disco duro normal. Y si notas que necesitas más espacio, siempre puedes comprarte un disco duro externo, por un precio mucho más económico de lo que lo tendría si estuviera instalado en el portátil ya de serie. Por este precio, nosotros creemos que ya estamos ante la mejor opción en relación calidad-precio de todo el top. Y seguramente este portátil va a cumplir las necesidades de más del 80% de las personas que vean este vídeo. Pero espera, espera un momento, no te vayas ya, siempre se puede mejorar. Y está claro que tal vez el diseño o los gigantescos marcos de la pantalla no sean su punto fuerte, pero por ese precio, no hay nada que se le pueda echar en cara. Y si no, os invito a que lo comprobéis vosotros mismos. Lenovo siempre ha sido una gran oferta para aquellos que van más ajustados de dinero, y año tras año va demostrando que hay pocas marcas que estén a su nivel. No es solo que hagan portátiles económicos, sino que además son resistentes y aguantan perfectamente al paso del tiempo. Si a todo esto le sumas que además incluye Windows 10, la verdad es que no sabemos cómo es posible que saquen margen de beneficio. Nosotros pondríamos la mano en el fuego a que Lenovo no saca más de 50€ de beneficio por cada portátil vendido. Existen más opciones intermedias, claro que sí. Pero nosotros creemos que hasta que no llegas ya a otro nivel, no merece la pena, porque te pones a comparar cualquier cosa con la anterior y dices, vale, puede tener un detallito, dos incluso que sean mejores, pero miras el precio y dices, no, 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 me quedo con el otro. Es por eso que tenemos que llegar hasta los 600€ para encontrar la siguiente gran oferta. El Asus R560UD-EJ362. No sé a quién se le ocurrió el nombre, pero debería estar despedido. De todas formas, tenéis un enlace en la descripción al igual que el resto de portátiles, así que no necesitaréis apuntaroslo. Bueno, una vez superado el trauma del nombre, ya hemos pasado la peor parte del portátil. A partir de ahora son todo buenas noticias. Primero de todo, lleva exactamente el mismo procesador que el Lenovo de antes. Pero esto no es una cosa mala. Un i5 de octava generación debe ser suficiente para cualquier cosa que le puedas echar en filo. Pero la principal diferencia, donde de verdad se notan esos 230€ de diferencia, es en los acabados generales. La calidad de construcción no es lo mejor del mercado, pero sí está varios peldaños por encima que la del Lenovo. Pero claro, no puedes justificar esta diferencia de precio simplemente diciendo que tiene mejor calidad, y menos cuando estamos hablando de que lo que buscamos son especificaciones, no detalles. Por eso el Asus da un paso hacia adelante, pasando de los 4 a los 8GB de RAM y de los 128 a los 256GB de espacio de SSD. Pero la verdadera diferencia, y el cambio más notable, es en la tarjeta gráfica, una 1050. Con ella el cambio es notable, y ya se pueden hacer otras tareas, como renderizar, usar programas más pesados, o incluso, y por qué no, jugar ocasionalmente. Obviamente no es la mejor tarjeta gráfica del mercado, pero por el precio de este dispositivo, es sorprendente que la hayan podido incluir junto a todo el resto de especificaciones. Bueno, ahora llegamos a un puesto intrincado, dado que con estas dos opciones ya deberían de estar cubiertas la mayoría de necesidades para cualquier persona, lo que nos demuestra que no es necesario gastar una barbaridad para poder hacer prácticamente cualquier labor. Solo hace falta buscar bien. Eso sí, nos queda por ofreceros dos alternativas. La primera, para aquellos que estéis buscando algo un poco más selecto, con las mejores calidades y que sean dispositivos que estén diseñados para que trabajar sobre ellos sea un gustazo. Y en segundo lugar, algo para aquellos que necesiten la máxima potencia, ya sea porque requieren de más procesado o de exigencia gráfica, o porque quieren utilizar el portátil para algo más que los estudios. En primer lugar, tenemos a los hermanos en Discordia. Siempre decimos lo mismo, y es porque da igual cuál de los dos te compres. Siempre va a ser una buena opción. Estamos hablando del Huawei MateBook X y del Xiaomi Mi Notebook Pro. Después de verlos, está claro que nos traen recuerdos hacia una marca muy particular, Apple. Pero lo cierto es que son incluso mejores, puesto que las especificaciones que pueden ofrecer superan a las del MacBook promedio, y sus precios son bastante más económicos que los de la manzana. Siempre lo decimos, si quieres comprarte un MacBook, allá tú con lo que hagas con tu dinero. Pero nosotros, siendo sinceros, te diremos que la misma experiencia que vas a obtener allí con aquellos, la puedes tener aquí con estos, y si encima te ahorras unos cuantos cientos de euros, pues ya verá cada cual cuánto está dispuesto a pagar de más por un simple logo. Son eficaces, son sencillos, y son muy elegantes y bonitos. Su tecleo es perfecto, y el trackpad funciona a la perfección. Son portátiles que están destinados a trabajar como exactamente eso, como portátiles. Mucha gente entre la que me incluyo acaba teniendo que llevar un ratón o algunos artilugios que no os voy a mentir, mejoran la experiencia. Pero estos ordenadores están configurados de tal forma que los puedas utilizar sin más, simplemente con lo que ellos te ofrecen. Y aunque puede que no sea lo más óptimo o preciso, nunca vas a pensar, tengo que comprar tal, o tengo que comprar cual, porque la experiencia de uso es tan disfrutable que ni te acuerdas. Ambos son excelentes opciones, y ya depende de cada uno si elegir uno u otro, dependiendo de si lo encuentras más barato o más caro en tu país, o si prefieres más o menos pulgadas. Por ejemplo, Xiaomi tiene más opciones, como el Mi ETH, que son más compactas y baratas. Pero simplemente os queríamos dar esta opción para que sepáis que para nada es necesario recorrer a un MacBook si estáis buscando algo así. Otra opción sin duda alguna sería la Surface Pro, de la que también hemos hablado extensamente en el canal, y que es una magnífica oferta de un portátil que podría hacerse pasar por una tableta, pero que sin duda alguna esconde más de una sorpresa. Para finalizar vamos a hablar de los ordenadores gaming, que aunque como el propio nombre indica están pensados para jugar, lo cierto es que son los que dan mejores resultados si lo que estamos buscando es potencia pura. De normal y lo que solemos recomendar es el gran Helios 300, que suele encontrarse a precios excelentes, pero si estás buscando más opciones, en el canal tenéis multitud de tops, diferenciados por precios para que cada uno pueda elegir el que más le convenga. En cada uno de estos vídeos se explica detalladamente por qué se ha elegido cada uno y cuál es su finalidad, así que no creemos que se pueda superar con unas simples frases lo que se explica bien detallado en otros vídeos. Para los que habéis llegado hasta aquí, gracias por vernos. Cualquier duda la podéis dejar en los comentarios y la responderemos. Esperamos que paséis un buen día, tarde de noche o ritual bubu, y nos vemos en la próxima chavales. Chao chao. Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un don O y